hola chicos y bienvenidos una vez más a otro vídeo de Feliz Loser 11 de juguemos Banjo Tui, en el episodio pasado abrimos una puerta al primer mundo y traemos aquí rapidito, conseguimos una nota, un Jinjo y parece que esta vez conoceremos a ese extraño topo militar, ¿quién será? conozcámoslo hola, hola topo militar, ya voy a ser su nombre, sargento de instrucción Jambers a sus órdenes señor, Banjo fíjate en este payaso, parece Boris pero con un uniforme y más joven, pues claro que me parezco a Boris, Gamberra, soy su hermano ok, buena mirada y ojos verdes, no mentira, ¿cómo le fue? ¿cómo está? no muy bien, falleció recientemente a manos de la bruja, Crunty, Crunty, siento ir a esos sacos de plumas, ¿salió a luchar? en realidad estaba jugando a los cortos, típico, así que queríais aprender algunas de mis habilidades especiales para desquitarlos con la bruja, ¿eh? no precisamente, Boris nos enseñó un montón en el juego anterior, Banjo Kazooie, bah, era solo un novato, no llegaréis a ninguna parte sin mis técnicas avanzadas suena bien Jambers, ¿por qué no nos enseñas alguna hora? no está rápido Gamberro, primero tenéis que demostrarme que de verdad lo sentís recogiendo unas notas, ¿cuántas notas? vuelveis cuando encontráis las necesarias, eh, un momento, veo que ya tenéis suficientes notas para mi primera lección, escuchad y aprended Gamberros, ok, muevo mirilla, lo que necesitas es un objetivo para fallar y no tendrás motivo que, bueno, con C arriba activa la lista del interior y con Z mejoras tu precisión, ok, que asco de improvisación, eso fue todo, rompa filas, y bueno, pero chicos bienvenidos, bueno, esto ya es oficialmente el primer movimiento, ¿qué pasa? que con tener una vista interior podemos hacer esto, tenemos una mirilla, huevo mirilla, como decía Jambers, y podemos hacer huevitos, y podemos atacar estas cositas, eh, bueno, voy a acercar un poco más, con seis izquierda y seis derechas, es bastante útil, que nos enseñó el hijo de Boros, le damos acá y lo matamos, bueno, lo desactivamos, y bueno, seguimos esperando este mundo, voy a activar mi, mi, mi cronómetro de nuevo, y bueno, seguimos esperando este mundo, este es el primer movimiento, como decía en el video pasado, este mundo es muy fácil, en verdad no es tan fácil como en Youtube, pero este es el más fácil, por decirlo, y vamos a tener que hacer muchas cosas acá, no he practicado, pero sí, antes de, unas semanas antes, unas semanas o dos, hay que llenar esto con huevitos, antes de, grabar esto, este estuve, practic, no completé todo el juego como para practicar, porque sabía que este, ya tenía planeado este juego, así que bueno, este mundo es fácil, me lo sé de memoria prácticamente, qué pasó, como mi huevito, y, ok, que ahora aquí, bueno, creo que no me estoy hablando muy bien, creo que me veo muy trabado, así que vamos a ver, ok, hay que destrabar, no sé la lengua, que ahora aquí, y bienvenidos a, un momento, cámara del tesoro, hay que aquí donde, esta es la foto donde completamos el cuadro, o algo así, que pasa contigo, te llevas muy triste y asustado, es terrible, no encuentro la rica favorita del incalculable valor de Apunzan, deben de haberla robado, mala suerte, no nos importa, ayuda a la jefa Bloata sin encontrarla, yo recompensaré con un Jiggy, un Jiggy, bueno, en ese caso, fantástico, abrirá la otra entrada, pero por favor, daos prisa, ok, te notas un poco asustado, no te preocupes, nosotros te ayudaremos, ya que no vas a dar un Jiggy a cambio, no, y con esto abrimos la entrada de arriba, ok, y te ve muy asustado, y bueno, si vamos a explorar esta zona, creo que no voy a salirse por arriba, hay un Honeycomb, y, este ya lo sé de Jambler, me lo enseñaron en el juego pasado, esta es una pieza de panel extra, y si no me equivoco, creo que podemos ir a esa zona haciendo más, ah, pero no puedo haciendo más facilito, eh, a ver, oh, no puedo agarrarme de ahí, ok, si tan solo pudiera agarrarme de esa zona, si tan solo, estoy dando bolsas como un tonto, cuando puede voltearse al otro lado, pero bueno, a cualquiera le pasa eso, ok, vamos a ver, es una zona muy grande, eh, hay que, voy a explorar, no sé, no, no me he preparado, no he dicho cómo voy a hacer estas cosas, o sí, pues bueno, lo que sí voy a hacer, es activar este otro pad, has encontrado otra plataforma de teletransporte, situate sobre ella y pulsa B para teletransportarte a cualquier otra plataforma que haya desactivada en este mundo, sí, bueno, podemos ahorrarnos tiempo porque ahora los mundos son más grandes, tenemos esta hechosa, que parece de Mumbo, será la hechosa de Mumbo, ok, medio extraño, mis bromas sin gracia, calavera de Mumbo, y esto es una cosa bien extraña, que no la vi bien, has escogido un lobo, se supone que tiene poderes mágicos, ok, escucha algo roncar, de seguro es Mumbo, en mayo que soy siempre dormía, ok, huevitos, y un, a ver, usa el gigante brillante para ver las enormes puertas de piedra, ok, interesante dato, hola, Mumbo, despierta, me pasas tus sueños, ahora es este, Mumbo, ah, oso de pájaro aquí al fin, Mumbo ser el mejor chamán del juego, por favor, por eso construir nueva calavera, Mumbo temer querer ayudar, pero deber traerme criatura mágica, tenemos un globo, deber dar criatura mágica a Mumbo, querer ayuda, querer ayuda de Mumbo, pues sí, por supuesto, claro, necesitamos toda la ayuda que podamos, tirarlo a la bolsa de Mumbo, ok, y con esto, Mumbo ahora puede ser un protagonista, pues por fin Mumbo puede ser héroe, pues salve para ver ataque de varita de poderoso chamán, devuélveme a la silla cuando querés ser oso y pájaro de nuevo, ok, con esto atacamos, Mumbo también se defiende, bueno, pues ahora Mumbo también es jugable, pero no vamos a usarlo gran parte del juego, solo para zonas específicas, y en esta parte del juego, si es que no eres tonto, ok, puedes usar, puedes usar a Mumbo solo una vez, y voy a hacerlo de una vez, ya que con esto me servirá para ahorrarme tiempo, cojamos unas notitas, Mumbo tiene sus primeras cinco notas, yeeey, ok, veo un Jinjo azul arriba de ese puente, no me ataque, sufra, oh rayos, ok, es inmune, corre, corre, ok, creo que más fácil puede usar la plataforma del inicio, subir acá, y llegar acá, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, esta es plataforma de Mumbo, usar B para ver poderosa magia de Mumbo, bueno, hay que usarla, y voy a esperar a que esto funcione, invocar a Goliath Dorado, bueno, esta música es media cistosa, media pegajosa, y bueno, oh vaya, estoy invocando a ese Goliath gigante, y bueno, upita, o lo que sea del que haya dicho, y, despierta, háblame, quiero agarrarme tiempo, vamos cinco minutos, magia de Mumbo le va a estar algo le ha durado, magia solo dura poco tiempo, para controlarme otra vez, devolver esta estatua a su base, y pulsar B, y bueno, con esto, podemos movernos, podemos hacer un par de cositas, que lo voy a hacer de una vez, porque, para agarrarme tiempo, voy a intentar hacerlo, hay que ser rápidos, primero con B, pateamos y golpeamos esta entrada, a la cual no podemos entrar, es muy pequeño, ahora corre, corre, bueno, o camina más rápido, ok, esta me hizo perder tiempo, y podría agarrarme tiempo, no me da riesgo a subirme ahí, porque pienso que se puede activar solito, lo que hace un par de cositas rápido, eh, remitemos esta piedra, ok, no voy a perder tiempo contigo, porque me la estoy jugando demasiado, me la estoy jugando, para hacer todo de una vez, porque si se puede, aquí patea esa puerta que ya la hice, y entremos, esta es una nueva zona, a ver, se llama, eh, bosquecilla de la serpiente Jade, o Jade, no sé, bueno, entramos por acá, vayamos por acá, eh, en allí, que está muy arriba, que eso lo podemos alcanzar así, bueno, vayamos rápido, que se nos acabe el tiempo, creo que si nos alcanza, menos que se me haya pasado algo, así que bueno, que pasa, podemos patear esta cosa, muere, wow, pobre, que eso debió doler, y bueno, creo que esto es lo que podemos hacer con el goliath gigante, excepto él, y también esto, pum, bumbo, sim, baje, ok, no hay problema, bumbo, igual ya hemos acabado, así que, tienes una esa música triste, ya cabe lo que tenía que hacer contigo, bumbo, muchas gracias por tu ayuda, así que, volvamos, espera, estoy huyendo para abajo, sí, esas son todas las cosas que tienes que hacer con el goliath dorado, si eres rápido, puedes hacerlo solo una vez, si eres un poco lento, o te distraes en algo, tendrás que activarlo de nuevo, y perderás 60 segundos, bueno, entonces avancemos, avancemos, sabe bien, aunque me hacen los primeros mundos, los primeros 3 mundos, voy a tener que hacer una nota de esto, porque en total son 8 mundos, sí, ok, spoilers son 8 mundos, en sí, porque según el juego son como 10, bueno, para mí son 8, ok, así que bueno, hay que hacerlos rápido, voy a tener una nota de los mundos 4 al 8, para no perderme, porque si no, voy a perder un montón de tiempo, así que bueno, bumbo, gracias por tu ayuda de nuevo, y puedes volver a tu banca, o a tu trono, no te asustes, no te asustes, no te asustes, no te asustes mal, bumbo, ok, adiós, bumbo, nos veremos en el siguiente, te veremos en el siguiente, en el siguiente mundo, si en este juego, diferencia de Manjokosui, bumbo, y un personaje más, que lo veremos luego, están en, en, ay creo que estoy hablando mucho, están en todos los niveles, antes vamos solo están en unos cuantos, ok, vamos por aquí, hola gatito, ¿cómo estás?, ok, excelente imitación, vamos a ver si nos sale esta vez una mejor imitación, una mejor lectura a ritmo de la música, ok, aquí tienes una vida que te divertirá, Ancazuni como una metrallera podrás usar, con seto dispara huevos arriba y abajo, al templo de Apunzan podrás entrar majo, ok, no estuvo tan asqueroso con comparación con la vez pasada, fueron panfilas, y bueno, al menos podemos usar una Ancazuni como escopeta, y eso lo veremos un poquito más adelante, de aquí en un rato, ahora, quiero decirles algo que en este juego, hay jefes, o sea, en todos los mundos, en cambio, yo digo que en Manjokosui, esos enemigos eran enemigos fuertes, como esa caja explosiva del mundo del barco, o sea, contra ese sniper de la playa, son enemigos fuertes para mí, no son jefes, así que bueno, bajemos por aquí, acá si hay enemigos, hasta tienen HP, puedes verlo y eso, muy bien, hagan ver las claves de sol, ok, vale un total de 20 notas, y bueno, ya no nos falta mucho, tenemos 100, ah, ya tenemos todas las notas de este juego, y bueno, ahora que vamos a hacer, vamos a, ah, es cierto, vamos a subir, iba a subir arriba, me faltó irme por aquí, aquí hay un Shinjo, así que vamos, hola Shinjo, ¿cómo estás? ahora, aquí hay unas cuantas mosquitos, esos sonidos me estresan bastante, estoy con la nariz tapada, no puedo respirar muy bien, aunque no se note mi voz, mira en que ha quedado la cosecha de bovina, pobre de mí, esta plaga de moscas asquerosas está devorando mis cosechas, doya, ¿cómo podemos ayudarla? deshaciéndolos de las molestas moscas, por supuesto, rezar vuestras oraciones, moscas, ok, prepárese para los problemas, moscas, y más vale que te mande, ok, matemos estas mosquitas, sus últimos sonidos cuando mueren me dan cosas, ok, esta es tú, aquí se darán 4, pensé que era una más, impresionante, maíz, cuesta creerlo, habéis hecho trigo de estas moscas, ya está bien de bolmitas de granjera señora, creo que nos debe un gigi, oh, supongo que sí, ok, me falta un poquito el aire, voy a hablar un poquito menos muchachos, no, no estoy enfermo, no se preocupen, si es que hay una persona o dos, aunque sea, viéndome esto, no se preocupen, no estoy enfermo, y acá hay un honeycomb, como pudieron ver, y así nomás no puedo llegar, debería agarrarme de la orilla, pero saben que, a mí me gusta romper la matriz, y hago esto, jaja, otro honeycomb, adiós chicos, lo hemos obtenido, y ahora, vamos a entrar, vamos al inicio del mundo, no sé cuál es más rápido, pero vayamos por acá, ya que hay un par de cositas que quiero hacer, eh, no saben qué, vamos a entrar donde se acabas, es que estoy en el lugar correcto, eh, a ver, vay chicos, esperemos un momentito, ok, estoy de vuelta chicos, sí, como dije, iba a despejarme un poquito la nariz, y bueno, aquí no hay donde quería irme, pero, aperitivamos un Switch, no, pero sí podemos hacer algo, eh, a ver que me asusté, hábleme, sé que es dip saque en albry, y te ce, te ciro de académico, y yo, y sacro, creo que no dominamos su idioma, ok, le llamo mi idioma quechua, aymara, que se yo, que no es el señor letrero, cuidado, los intrusos se exponen a ser devorados por las arenas movilizas, así, yo no soy un intruso, yo soy el aventurero de este juego, oh rayos, así, entonces usemos las plumas doradas, solo tenemos dos, y bueno, no nos hace daño, pero igual nos hace volver acá, entonces, volvemos aquí, que habrá acá en este lugarcito, que alguien me saque de aquí, ok, parece que hay un código, no me lo conozco, así que bueno, vamos por acá, vamos a ver que hay acá arriba, quiero que estos videos sean de entre 20 y 25 minutos, espero que no les sea mucho tiempo, y no podemos irnos por acá, a rayos, entonces lo veo un segundo, ok, estoy de regreso, si me equivoqué de puerta, rayos, mientras, volvámonos para acá, y ok, acá está todas esas rocas, miren estas extrañas, ¿Qué nos dice? Eh, en este juego hablamos castellano, y ok, casi me pega el gatito, ¿qué habrá en este lugar? Un tigre, quietos ahí, ¿qué queréis? Queremos entrenar porque parece interesante, claro que es interesante, todos quieren ver los piedropartidos de fútbol, entonces apártate, ¿Payaso? Nos estamos perdiendo lo mejor, ¿Payaso? Soy el oficial Ungo Paz, y el aforo está completo, se agotaron las entradas mientras protagonizados Banjo-Kazooi, no venimos a mirar, venimos a patear, traceros y a ganar, buen intento, pero me temo que no podéis, solo pueden participar los piedros, oh venga, por favor, no, ¿acetas abordos? ¿Qué atrevimiento? Esta es una organización respetable, perdemos los dos, ahora yo quería pasar, ok, ya se le calma, ok, ya nos vamos, nos vamos, y bueno, que soy, ¿por qué abriste el pico? O sea, el señor ya no va a querer abrirnos la puerta, bueno, volvámonos por acá, y ahora sí vamos a la puerta aquí donde debía entrar, debía entrar, adelantemos esto, y... Otra zona que es, porque sí, lo es el serpiente Jade, o Jade, para mí es Jade, bueno, entramos, a ver si la tercera era vencida, ¿Qué nos dices tú? Que agarre enganche, escucha bien lo que digo, torpes, agarraros ya, podéis a los bordes, con la mayor seguridad, os desplazaréis, puede ser el botón B para atacar, no usaréis, ok, ahora sí me salió, resulta difícil, parece que necesitáis provisiones, Esto era un nito de miel, eso fue todo, rompan filas, oh, pobre Boros, y o, Yimers, eso debió dolear, ok, y bueno, con esto podemos hacer esto, y con Z nos soltamos, con B atacamos, para los lados, y como, si no tenías el movimiento, podías hacer esto, Uno de seis, ahora algo que hay que decir, aquí los, ok, acá es lo mismo que en el otro lado, no podemos llorar, las, los Jinjos, están en distintos colores, bueno, aquí me tocó rojo, pero a usted le puede tocar blanco, verde, ¿no? Pues la cantidad es mismo, o sea, en todos hay la misma cantidad de Jinjos, siempre hay que decir, son seis Jinjos rojos, si no me equivoco, cinco verdes, así siendo, eso sí es fijo, ¿Qué nos dice usted? Ay, me falta el área, lo siento, no he cogido nada, ok, vámonos, vámonos por acá, por aquí sí puedo llegar, primero vámonos por acá, a ver, aquí es donde, donde entramos con el, con el Goliath gigante, Primero entremos acá, bueno, subamos acá, a ver, ok, una serpiente, no quiero hacer esto, pero voy a tener que mostrarles, ¿Qué pasa si piso estas Lilianas o qué se yo? ¿Creéis que ibas a robar el oro de Slumber mientras dormía, eh? Bueno, a decir verdad, sí, gracias por ser tan directa, pero te voy a llegar, oso torpe, oh, Y bueno, no podemos hacer nada, hala conmigo, ok, vámonos, espléndido, parece que ya se fueron, tengo que seguir durmiendo, ok, entonces hay dos formas de cogerse allí, Sigue, una es caminando despacito, ok, despacito, que es reduciendo el rango del stick, pero de otra forma, que es más fácil, que te ahorra más tiempo, es que estés en PC, Para que no configures el control y le bajes el rango y algo así, estar con Kazooie, alinearte bien, si no, ayúdate, Tomar hasta acá, tomar un poquito de impulso, y corre, rayos, bueno, o picotea, aunque sea, y bueno, espero no tomarme muchos intentos, Llega, no, ok, creo que así no llego, Entonces, Ay, rayos, Espero que no me demore más, porque me estoy hartando de hacer esto, Esta me salió la primera antes, Ay, déjame moverme, A ver, ahora sí, A ver, la enésima es la vencida, ok, Tome impulso, ¡Comódate! Ok, ya era con el picotazo, Bueno, parece que dormirás por el resto de la eternidad, eh, Ok, ya era con el picotazo, Ahora, Vamos por acá, Hay que pasar esto, Un cartel, ¿en serio? Si mueve suavemente el stick de control, podrás andar de puntillas, sí, eso es a lo que me refería, Que bueno, a los que tienen mando sería mover el stick despacito, ¿no? Cuando tienes esa cruce, esa crucecita, Pero yo, como estoy en computadora y no tengo mando, porque soy pobre, Hago este truquito, por así decirlo, es legal, ¿no? Y ahora, vámonos, ahora, habrán, hay cosas extrañas ahí, sí, hay que atacarlos, Con B, como nos enseñó Yambias, Bueno, nos enseñó a subirnos a la orilla y también nos enseñó a defendernos, Ok, vamos casi 20 minutos, acá hay la segunda página de Shiro, el primero en el juego, En este mundo, Y bueno, este lugar, mejor dicho, no vamos a entrar por el momento, vamos a entrar más adelante, Wow, ouch, Oh rayos, déjame pegarme, por favor, me está doliendo, Mucho, señor, Cara de estatua de Isla de Pascua, O estatua con cara de Isla de Pascua, Y bueno, ok, hay otro globo, Que miren, para mí, Tienen la, avanza, gira rápido, ok, Gira, gira, Me has hecho perder tiempo de mi vida, Ok, para mí, estos tienen cara de Turi, Por si no se han dado cuenta, Pero bueno, agarrémoslo, Para mí tienen cara de Turi, Son tiernos, pero tienen cara de Turi, ¿Será que Turi ha sido hechizada? Por eso no aparece en el juego, no lo sé, Y a ver, va a ser de Gumba, Ser bienvenidos pequeños, Oso y pájaro, Soy baño y mi plumifera amiga es Kazui, Yo soy Humba Gumba, Mejor hechicera de la Isla, Creíamos que Mumbo era el mejor, No sé, es cierto, Mumbo será aficionado, O sea, Gumba mejor, Tierra de criaturas mágicas, Globo aquí, Tú tenés globo, Queré dar a Humba, Ok, toma mi globo, Claro, lo tiraré dentro, Aunque sonó un poquito raro, Pero bueno, Magia preparada, Sartar dentro de piscina de Gumba, Y bueno, Este es un nuevo personaje, Así como Mumbo, Ahora la diferencia, Ahora Humba es quien nos ayuda, Con las transformaciones, Antes era Mumbo, Y ahora Mumbo, Nos ayuda con sus, Poderes mágicos, O que se yo, En el juego, Y bueno, Que habrá acá, Descúbranlo, En el próximo video chicos, Así es chicos, Hemos llegado al final del video, Si les gustó, Denle like, Comenten, Califiquen, Suscríbanse, Opinen, Compartan, Estoy repitiendo lo mismo creo, Para no perder la costumbre, Un saludo para todos ustedes, Sin más que decir, Yo me despido, Ahí nos vemos chicos, Adiós.